Hola gente, bienvenidos a todos de vuelta a mi canal amigos, espero que estén muy pero muy bien y sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal en el cual vamos a estar hablando de las 5 cosas que probablemente no sabías que podías hacer con Kiyana esta serie para los que no saben se basa en cosas que probablemente no sabés que podías hacer o cosas curiosas que pasan con Kiyana al momento de hacer algo con esta campeona así que nada amigos, por el momento esta es la tercera parte, ya tenemos dos partes anteriores en las cuales la verdad tuvo muy buena aceptación y esta va a ser la tercera parte ya de este video, así que nada amigos, ya saben si les gusta este tipo de videos los invito a suscribirse, a darle like a este video para traer más partes sobre este video escriben la campanita para no perderse ningún video mío ni tampoco ningún directo que hacemos, directo acá en Youtube casi todos los días sin nada más que decir pasamos a las 5 cosas que probablemente no sabías que podías hacer con Kiyana bueno gente vamos a comenzar con el primer punto de estas 5 cosas que no sabías que podías hacer con Kiyana pero antes de comenzar voy a explicar como funciona la ultimate para que este punto se entienda a la perfección vieron que cuando nosotros tiramos la ultimate, si nosotros tiramos la ultimate contra una pared y bueno la ultimate choca contra la pared la pared esa va a explotar y bueno cada enemigo que esté dentro de esa explosión va a ser estuneado bueno al momento de nosotros tirar la ultimate contra un rival por ejemplo, vamos a tirar la ultimate contra un rival lo primero que va a pasar es que el rival se va a levantar y va a empujar, o sea se va a levantar y se va a empujar para el lado donde nosotros tiramos la ultimate si este rival choca contra una pared a la vez que la ultimate, la ultimate va a explotar y el rival va a ser estuneado bueno que pasa con esto, si nosotros tiramos la ultimate contra un rival que esté lejos de una pared vieron que él se levanta y luego cae y va a ser estuneado después bueno al momento que él se levanta y es empujado hacia la pared y cae si él está lejos de la pared va a tener un milisegundo para poder tirar algún flash, dash, teletransportación o algún tipo para evitar luego la explosión de la ultimate entonces hay que tener mucho cuidado contra los rivales que estén lejos de la pared esa porque si nosotros la tiramos y el rival está lejos como le digo de la pared va a tener ese milisegundo para poder escaparse de la ultimate con cualquier herramienta que les sirva para escapar entonces que tiene que pasar para que esto no pase nosotros tenemos que priorizar en el momento de tirar la ultimate que el rival esté cerca de una pared cosa de que cuando nosotros tiremos el combo para tirarlo contra una pared priorizar que él esté levantado al momento de que la ultimate explote para que ya después sea una cadena de CC en la cual esté levantado y no le dé tiempo a caer hasta que la ultimate explote como se ve acá en el vídeo el muñeco de práctica es levantado y el mismo momento que está levantado la ultimate explota y le permite no poder tirar nada para poder zaparse como vimos anteriormente en el ejemplo de que el rival de práctica literalmente tuvo un tiempo para levantarse, caerse y después tuvo ese milisegundo para poder tirar algo y ya después el stun obviamente esto lamentablemente no pasa en el río, o sea en el río da igual lo que vos haga vos podés tirar la ultimate pero el rival siempre va a tener una manera de escapar al menos que vos tirés la ultimate en el río y choques contra una pared no hay forma de hacer que el enemigo no pueda zapar vos los tirás en el río y en el río siempre hay un mini tiempo de casteo para que el rival pueda escapar así que lamentablemente en el río o en arbusto no se puede hacer eso que podemos hacer en medio que podemos tirarlo cerca de una pared para que no pueda escaparse así que hay que tener mucho ojo también al momento de tirar la ultimate en el río para que no pueda escapar el rival bueno gente pasamos al segundo punto ya de esta guía que probablemente como todos sepan el encantamiento de selva sea probablemente el encantamiento que más vamos a usar saliendo de la fase de líneas o sea el early game para así asegurar tu supervivencia luego de esta fase de la partida entonces si nosotros hacemos algunos cálculos para lograr que nosotros seamos invulnerables constantemente necesitamos exactamente 100 de aceleración de habilidad para tener la W cada 3,5 segundos que es lo que dura el encantamiento de selva teniendo en cuenta ya esta 100 de aceleración de habilidad podremos estar invisibles prácticamente para siempre haciéndonos invulnerables a ataques point and click y a los ataques básicos pero lamentablemente no a los ataques de skillshot o sea se los puede esquivar pero aún así te lo pueden dar estando invisible pero es una gran herramienta de supervivencia y esto ya prácticamente te hace invisible para siempre digamos bueno gente pasamos ya al punto 3 de este video vamos a seguir hablando del encantamiento de selva todavía que bueno para los que no saben bueno ya lo dijimos en el punto anterior que el encantamiento de selva dura 3,5 segundos y lo mejor es estar lo máximo posible en la invisibilidad o sea estar esos 3,5 segundos ahí adentro pero la invisibilidad puede durar menos en caso de que lo hagamos de la siguiente forma cuando nosotros tiramos el encantamiento de selva este se divide en 3 partes si nosotros al tirar el encantamiento nos quedamos en el mismo lugar donde lo tiramos el encantamiento va a durar lo menos posible que son estos son aproximaciones que saqué no es que sea esos segundos exactos pero son aproximaciones si nosotros nos quedamos ahí en ese mismo instante o sea si nosotros nos quedamos en el mismo lugar donde nosotros tiramos el encantamiento de selva va a durar entre aproximadamente 2,80 segundos si nosotros nos quedamos en el segundo tramo que es si nos colocamos en el medio del encantamiento este va a durar aproximadamente unos 3,15 segundos y en el último tramo que es en el final del encantamiento de selva o sea si nosotros nos colocamos en el lado inverso donde nosotros tiramos el encantamiento este va a durar los 3,5 segundos máximos del encantamiento de selva bueno así que ya para maximizar la duración del encantamiento de selva ya saben tienen que colocarse al lado inverso en donde ustedes tiraron lo que sería el encantamiento bueno amigos pasamos ya al punto 4 ya de esta guía que bueno no sé si ustedes saben esto pero hay una forma de agarrar encantamientos que es desconocida y que se puede usar si nosotros queremos obviamente si no queremos no lo hacemos no pasa nada pero bueno si nosotros apretamos la W para agarrar un encantamiento y la W no está a rango de ese encantamiento Kiyana va a ir corriendo a la dirección de donde vos apretaste la W para agarrar ese encantamiento obviamente pero 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 si nosotros agarramos si nosotros en ese trayecto mejor dicho apretamos la E en cualquier objetivo que esté por ahí cerca y si luego de terminar el trayecto de la E nos quedamos a rango del encantamiento Kiyana va a agarrar el encantamiento sin importar lo que pase o sea sin necesidad por lo menos de haber apretado la W en ese momento para poder agarrar ese encantamiento ahora bien si ustedes después de apretar la E en ese objetivo y aún así no estamos a rango de ese encantamiento Kiyana se va a quedar parada en el lugar o va a empezar a pegarle ataques básicos al objetivo con el que usamos la E entonces es una manera más de agarrar un encantamiento que bueno que está lejos de vos y sin necesidad de mover tanto el mouse digamos así que es una forma más rápida quizás de agarrar un encantamiento pero si no están familiarizados con esto no se lo recomiendo para nada bueno amigos pasamos ya al punto 5 de esta mini guía que bueno la verdad se hizo muy rápido pero bueno quizás quizás esto ya se sabía de hace un montón y quizás la gran mayoría lo sabe pero hay muchas personas que no que bueno como todos sabemos en la grieta del invocador hay diferentes tipos de dragones y cada uno cambia el mapa dependiendo del alma que nos toque en este caso hay un alma en específico que nos genera encantamientos por el mapa que son muy necesarios para Kiyana así pudiendo agarrarlos sin necesidad de exponernos tanto como lo es el encantamiento de hielo y ya diciendo esto ya seguro muchos se darán cuenta de lo que estoy diciendo que es que estamos hablando específicamente del alma de océano que al salir esta alma en la grieta generan nuestros campamentos agua en los cuales podemos usar esta agua para agarrar el encantamiento de hielo sin necesidad de caminar hasta el río para agarrar este mismo encantamiento esto lo que va a hacer es que no vamos a ahorrar tiempo de caminar hasta el río agarrar ese encantamiento y después volver a hacer todo lo que queramos hacer y además no va a ser tan necesario ponerse hasta el río que quizás vos te pones hasta el río para agarrar un encantamiento y te agarran ahí de la nada te picapean, te cazan y cagaste que bueno no va a ser necesario exponerse para agarrar este tipo de encantamientos y bueno amigos estas serían las 5 cosas que probablemente no sabías que podías hacer con Kiyana que bueno ya saben estos tipos de videos lo hacemos cada 5 cosas hacemos 5 una parte 5 otra parte 5 otra parte así que nada amigos ya saben si les gusta este tipo de videos agradecería que dejen su like y que se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún video mío y además para poder seguir sacando más de este tipo de contenido así que bueno amigos ya saben como lo mismo que les digo ya saben si les gustó este video dejen su like suscríbanse activan la campanita síganme en todas mis redes sociales que van a estar ahí en la descripción y ya saben si no quieren perderse ningún directo mío que hacemos directo aquí casi todos los días en la plataforma de YouTube agradecerían que bueno que también activen la campanita para no perderse ningún directo y nada amigos yo por mi parte este video voy a estarlo despidiendo ahora mismo muchas gracias a todos por haber visto este video yo soy Electronice amigos y nos veremos en otra gente hasta otra